A mí me hubiese gustado hacer los debates con más, pero se ha escondido como un conejo, se ha escondido en el número 4, para no tener que dar explicaciones, para no tener que pasar balance de su acción. Y yo, hoy que empieza la campaña, le digo a Artur Mas, estoy deseando presidente, estoy deseando seure en una taula con usted davant para exposar los proyectos. Senyor Mas, vull que dongui la cara, vull que nos expliqui por qué ha estado tres años enganyando los catalanes, porque en lloc de preocupar-se, de hablar del que de debò afecta, ens ha tingut tres años marejant en un procés que es imposible. I li demano, senyor Mas, que dongui la cara, que segui amb una taula, que ens posem en front de les càmeres i en front de tots els catalans i que siguem capaços de poder confrontar els nostres projectes. Per què no ho fa tanta pota, tanta pota de nosaltres, sisplau, dongui la cara i no s'amagui.